El prolongado confinamiento por la crisis sanitaria inspiró a escritores y poetas. La pandemia del coronavirus y sus consecuencias desde la vivencia testimonial está narrado por la comunicadora Anacarina Saucedo. La autora relata que durante el confinamiento nació la idea de este libro, de poesías que lleva el título Sentires de Cuarentena. Es algo muy diferente a lo que antes haya escrito. Si bien antes escribí poesía lírica romántica, poesías de amor, hablemoslo así más claro para que lo entendamos. Esta vez escribí poesía también que lleva en su toque de amor, pero visto desde otra óptica. He intentado internalizar a los personajes, a los actores de esta pandemia. He querido expresar el sentimiento del médico, el sentimiento de la enfermera que día a día luchó con su enfermo, el sentimiento del que está en cama, del que se vio enfermo en esta oportunidad, el sentimiento del conductor de la ambulancia. Entonces he querido expresar de alguna manera sentimientos de terceros como si fuesen propios. Las lecciones que ha dejado la pandemia, experiencia que aún no termina, incentivó también a Alejandro Bernal, escritor paseño, quien plantea una narrativa que interpela, propone y visualiza acciones motivacionales. La obra titula Mi búsqueda del propósito de vida. También, y en el libro también habla un poquito acerca de eso, cómo reinventarte en este nuevo contexto. El mundo está dando vueltas muy rápido y pues es momento de que te reinventes, ¿verdad? En el mismo stand, Lola Terrazas expone las obras de galardonados escritores nacionales. La meta, señala, es proporcionar un escenario de mayor cercanía entre autores y lectores, aunque sin duda el impacto del COVID-19 marcó la agenda de varios de los narradores. Creo que superamos las dificultades, las barreras que nos pone la pandemia. La gente que está visitando en estas primeras horas de feria entra muy disciplinada, ¿no? Con barbijo, en cada stand está el alcohol. Entonces, eso nos demuestra que nuestra ciudadanía tiene ese amor por la producción literaria, por buscar novedad literaria. La Feria Internacional del Libro, en sus dos modalidades, cambió el dinamismo del evento semipresencial y virtual, con conferencias, conversatorios virtuales que marcaron agenda en las plataformas tecnológicas con una creciente necesidad de conectividad. ¡Gracias!